Una millonaria recompensa ofrecieron los altos mandos militares de Colombia el fin de semana en el municipio de Saravena por los cabecillas de las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN que delinque en el departamento de Arauca. Por alias Nacho, cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN y alias Arturo, cabecilla delgado residual hasta 638 millones de pesos. Por alias Culebro, de la estructura Héroes y Mártires, hasta 400 millones de pesos. Por alias Freddy de las disidencias de la FARC, hasta 40 millones de pesos. Es importante recabar que por el bandido alias Arturo, del que se hace llamar estructura 28, hemos ya ofrecido hasta 300 millones de pesos. El gobierno nacional ordenó una ofensiva en conjunto con todas las autoridades en el departamento de Arauca contra estos grupos al margen de la ley. Se ha ordenado fortalecer una ofensiva conjunta y sostenida contra el ELN y elgado residual, fundamentalmente contra las estructuras del Frente de Guerra Oriental que delinquen en el departamento de Arauca, pero fundamentalmente en la que se hace llamar héroes y mártires delgado ELN y contra elgado residual estructura 10 y estructura 28. Además, retornarán 300 hombres al departamento con el fin de fortalecer el control territorial y los pasos fronterizos no formales. En el departamento de Arauca, a partir de la fecha, se dio orden de incrementadas operaciones contra la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Se realizará un incremento de las operaciones conjuntas entre el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y coordinadas con nuestra Policía Nacional en las áreas de frontera para fortalecer el control de pasos irregulares, accesos fluviales y el espacio aéreo. También se analizó en una reunión de seguridad que pudo haber fallado en el ataque donde mueren cinco militares en el área rural de Arauquita. Esas son las tareas que estamos desarrollando con la Inspección General del Ejército y nos van a dar unos puntos muy esenciales para mejorar en el marco de las lecciones aprendidas. Pero a todas luces aquí hubo temas que fallaron y son los que tenemos que cerrar esas brechas y que mejorar definitivamente en aras de la seguridad del departamento y en la protección misma de nuestros hombres y para debilitar las estructuras delincuenciales. También preocupa los ataques que han cometido estos grupos al margen de la ley en Saravena, donde han salido afectado la población civil. Sí, desafortunadamente hemos registrado estos hechos de violencia en el departamento y que ha sido afectada la población civil. Ustedes ya han conocido esos hechos tan lamentables. También es importante recabar que se han desactivado otro tipo de atentados en otras zonas del departamento. Y estos hechos están directamente relacionados a las pretensiones de estos bandidos de querer avanzar en lo que ellos llaman un control territorial en el departamento, de querer controlar rutas del narcotráfico y en esencia de afectar a la población civil, de atacar la infraestructura del Estado, que es muy importante en el departamento, de atacar a las tropas. Los operativos se realizan también con el apoyo de la Fuerza Aérea en la zona de frontera con Venezuela.